Vivi Gaitán ha tenido que aguantar las infidelidades de Eduardo por el bien de su familia. No existen los matrimonios perfectos, nosotros tenemos problemas. El actor frecuentemente se ve con otras a espaldas de su esposa. Me sentía infeliz teniendo una mujer hermosa, divina, y sin embargo no era feliz. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán se conocieron en la agrupación musical llamada Timbiriche. Ahí surgió el primer flechazo, sin imaginar que años más tarde formarían una numerosa familia. Ambos artistas le comentaron a la revista Hola sus primeras impresiones del otro. Eduardo aseguró que en cuanto vio a la nueva integrante de la banda musical pensó, ¡qué mujer tan hermosa! Y es que él nada más la había visto físicamente, pero nunca se imaginó que fuera más hermosa por dentro que por fuera. Por su parte Vivi Gaitán comentó que cuando conoció a su esposo, lo vio como el artista. Ellos fueron compañeros de trabajo y posteriormente iniciaron su historia de amor en el 92, cuando hicieron dupla en la telenovela Baila conmigo. Su noviazgo acaparó los titulares de la prensa de espectáculos. Vivi y Eduardo estaban demasiado enamorados y no tardaron en dar el siguiente paso. Si bien estaban seguros de su decisión, la joven pareja tuvo algunos obstáculos. Eduardo Capetillo reveló en una entrevista que varios familiares le aconsejaron que no se casara. Él comentó, El 99.99% de mis seres queridos y más allegados me decían, no te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar pronto. Sin embargo, él siguió en pie con su decisión y llegó al altar con su novia. El matrimonio de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo se realizó el 25 de junio del 94 y, por supuesto, fue televisado en México. Actualmente tienen cinco hijos en común. Sin embargo, desde hace varios años se escuchan algunos rumores de que ellos tienen fuertes contratiempos y que su matrimonio en realidad no es tan feliz que digamos. Cuando los medios de comunicación les preguntan acerca de esto, tanto Vivi Gaitán como Eduardo Capetillo aseguran que no es cierto, que simplemente tienen los contratiempos tranquilitos como cualquiera. Pero la realidad, según fuentes cercanas, es una completamente diferente. Algunas personas han mencionado que Eduardo Capetillo es extremadamente celoso. Tanto así que le dijo a Vivi Gaitán que ya tenía prohibido participar en otra telenovela porque simplemente a él no le gustaba que Vivi se besara con otra estrella. Y es que desde que Vivi y Eduardo se casaron, ella solamente hizo una telenovela más, que fue Camila, en la cual estuvo participando junto con su esposo. Después de esto, Vivi dijo que se tomaría un descanso para estar enfocada 100% en sus hijos. Pero lo cierto es que muchas personas aseguraron que esta orden literalmente se la dio Eduardo. Por si esto no fuera suficiente, muchas personas y medios de comunicación han asegurado que Eduardo Capetillo le ha puesto el cuerno en múltiples ocasiones a Vivi. Y ella, simplemente por mantener las apariencias y tener una familia disque feliz, lo ha aceptado todo. Algunos de los supuestos amoríos más recordados de Eduardo Capetillo fue el que al parecer tuvo con Marjorie de Sousa en el 2009. Dos años después de ese supuesto amorío, Eduardo Capetillo también tuvo algo que ver con la cubana Janilene Díaz. Y aunque obviamente lo negaron todo, fuentes cercanas aseguran que Vivi lo sabe todo y que ella simplemente quiere mantener las apariencias y a su familia unida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.